Hola gente, hoy estamos en un nuevo video para el canal y estamos caminando acá en Italia y vamos a caminar un rato acá en Italia estamos caminando acá estamos subiendo caminando por las calles de Italia Italia, Italia caminando por las calles de Italia de Italia, de Italia estamos acá y miren, todo esto acá estamos y esto se hizo en el año 1300 vamos a entrar por acá chicos vamos a entrar miren esto una bicicleta gratis si, por fin vamos a correr por acá vamos a correr por acá miren, miren 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 Está hermoso, ¿no? Vamos a caminar por acá Miren, está re bueno, ¿no? ¿Para qué es esto? Parece una planta ¡Oh, qué bueno! Todo el pasaje, miren Vamos a caminar por acá, gente Acá estamos caminando Acá en Italia Oh, miren qué viejo Vía orto Vía, vuelta, escala Volta que quiere decir como vuelta Este tímbar para qué sirve ¿Qué? 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 Pensé que era una araña eso Pero era una hoja ¿Qué? 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 Tí, 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 tí? Tienen todas estas esculturas Ah, parece que esto está todo abandonado A ver si se puede abrir no acá dice que te amo al aviso y entonces dice que dice aviso de inturrecciones de energía eléctrica de energía eléctrica gente vamos a caminar por ahí gente vamos a caminar por acá por acá por acá por acá por acá por acá y acá tengo compañeros que me están miren eso está re bueno no gente qué viejo que es todo esto gente de youtube hay gente borracha que todos fuman bueno gente de youtube si les gustó el video de hoy no se olviden de darle like y compartirlo con sus amigos hasta la próxima chau